Anoche, Sol Pérez, María O'Donnell, Alex Canigia, Cande Betrano, Claudia Fontán, Gastón Dalmau y Georgina Barbarosa participaron en un desafío en doblas en Masterchef Celebrity, abrir comillas. El público del certamen se empezó a despedir de Alex en las redes sociales. Alarme en Telefe. Las imágenes que develan lo que pasaría con Alex Canigia en Masterchef. Aparentemente, esta fue su última noche en el programa. El próximo domingo, los participantes se enfrentarán en una nueva gala de eliminación. Un detalle en el adelanto del programa dejó ver que el hijo de Mariana Ananis y Claudio Paul Canigia podría haber abandonado el show de cocina, como se adelantó en varios programas de televisión. En la publicidad, Alex Canigia aparece durante solo algunos segundos. Pero, al parecer, sus apariciones son de un episodio anterior. Esto no pudo engañar al público del programa, que rápidamente fue a postear en las redes. ¿Qué dijo el mediático al respecto? Por ahora, su representante, Fabián Esperón, es quien se encarga de hablar del tema en los medios. Esto dijo el mánager en Intrusos. Por un tema de respeto al programa, no puedo decir lo que va a pasar. Yo sé quién se va el domingo, pero por un tema de respeto, no lo puedo decir, comentó. Esperón agregó que quizás le pidieron a Marcelo Polino hablar sobre la supuesta eliminación del participante, pero él no puede decir nada más sobre lo que se verá el domingo. Alex está extremadamente contento con el programa, está feliz. Le gusta Masterchef, está en instancias que ni él, ni yo, ni la producción pensamos que iba a llegar. Alex realmente está cansado, vive cerquita de La Plata, tiene una y media o dos horas de viaje, siete u ocho horas de grabación por día y después tiene que volver. Él se siente cansado, comentó. Pero no lo digo de mala manera. Está feliz, contento y asombrado, hasta donde está llegando en Masterchef. Él todos los días me manda el plato que hace. Es una persona totalmente diferente a lo que se ve en redes, es una persona que genera reacción. Hay gente que lo ama y gente que lo odia. Si yo no lo conociera, sería de la parte que lo odia, sumó. ¡Gracias!